el noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado con el conductor que sí dice la verdad Héctor Nájera Héctor Nájera La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad reformas a la constitución que eliminan el fuero a todo servidor público incluido al propio presidente de la república el secretario de turismo estatal Ernesto Rodríguez Escalona llamó al sector turístico a la unidad a favor del turismo aseguró que pese a la violencia que se vive en Guerrero no se han visto afectaciones en Chilpancingo padres de los 43 estudiantes desaparecidos y normalistas de Yopsinapa se manifiestan como parte de su jornada de lucha van 250 negocios cerrados en lo que va de este año el miedo en los comerciantes sigue incrementándose al igual que la violencia aseguró el presidente de la Canaco Roberto Casinto de la Cruz la ciclovía y los parquímetros son programas que se sacó de la manga el presidente Bodio Velásquez y de nada le sirve a los acapulqueños cuestiona el ex regidor priista José Antonio de los Santos le tendremos lo más relevante que han dicho los cinco candidatos a la presidencia de la república de cara al próximo debate del próximo lunes y como todos los viernes tendremos espectáculos y lo que usted 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 y yo estamos esperando los desenfoques de la semana todo esto y más en enfoque informativo hola qué tal qué gusto qué placer qué privilegio qué privilegio gracias a Dios el tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde una tarde especial porque simple y sencillamente porque estamos vivos porque tenemos la fe y la fuerza y la voluntad de darnos cuenta que estamos señoras señores en la antesala de un fin de semana más que por cierto promete 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 mucho aprovecho para deseárselos de todo corazón a todos ustedes amigos que sintonizan el ochenta y nueve punto siete FM a ustedes que nos ven y nos siguen vía a enfoque informativo punto MX a ustedes que nos están viendo y escuchando también desde luego en las distintas redes sociales en Facebook en Periscope en YouTube en Instagram en Twitter estamos en todas les deseamos de verdad un excelente excelente fin de semana vamos directamente en este viernes veinte de abril a la entrevista de hoy bueno hace apenas unos minutos acaba de concluir una conferencia de prensa dada por el grupo de coordinación guerrero que es el tema de seguridad como usted recordará el pasado martes diecisiete en la comunidad de las mesillas del municipio de Siguatanejo de Azueta pues sucedió lamentablemente el asesinato de seis policías estatales esto desde luego ayer mismo el gobernador del estado Héctor Astudillo pues hablaba y hablaba fuerte de lo que se tiene que hacer para de cara combatir a estas bandas delincuenciales que se están o que se han apropiado de muchos lugares como es el caso de esta parte de del municipio de Siguatanejo tengo en la línea y de verdad que valoro mucho que tome la llamada al vocero al vocero del grupo coordinación guerrero vamos vocero estatal a Roberto Álvarez Heredia Roberto qué gusto saludarte cómo estás más gusto para mí Héctor a tus órdenes pues platícanos me parece que han detenido a cuatro por lo que escucho a cuatro de los obviamente integrantes de esta banda delincuencial que atacaron y asesinaron a Mansalva a estos policías estatales que nos puedes abundar en este tema es correcto el día de hoy justo después de tres días de que ocurrieron los gravísimos hechos en donde fueron emboscados policías estatales en dos episodios uno en una comunidad que se llama el Coacuyul cerca de Siguatanejo y la otra en una comunidad que le llaman las mesillas también dentro del municipio de Siguatanejo y que al parecer están vinculados los los hechos entre sí policías estatales lograron la detención de cuatro personas que rondan entre los veinte y los veintiocho años de edad los cuatro fueron detenidos en una colonia que se llama Vicente Guerrero en este lugar fueron encontrados los los individuos portando todos ellos a la vista armamento a fusiles de alto calibre AK cuarenta y ocho cuarenta y siete perdón y este fornituras y una serie de de situaciones droga tenían droga tanto los cuatro asegurados la droga que se les encontró que era marihuana como los cuatro fusiles todos ellos AK cuarenta y siete todo esto se se puso a disposición de la gente del Ministerio Público Federal en Acapulco obviamente de esta detención se hizo a las dieciocho treinta horas del día de ayer inmediatamente se hizo el el informe policial homologado y procedieron a hacer el traslado de todos los cuatro asegurados más todos los armamento que ellos tenían y otros elementos se los llevaron a Acapulco para ponerlos a disposición de la gente del Ministerio Público Federal quien tendrá que continuar la investigación en un lapso de cuarenta y ocho horas para que pueda reunir dentro de la carpeta de investigación que se abrió para estos efectos todas las los datos de prueba y así presentárselo al juez en el momento procesal oportuno. Pues Roberto realmente esa explicación que nos das es clara ojalá y lo digo con mucha franqueza pues no solamente fuera la policía estatal sino también las corporaciones muchas veces las municipales y lo decía el propio gobernador ayer donde pues obviamente tendrían que estar trabajando pues coordinadamente aquí sí coordinadamente con las instancias federales y estatales para poder pues de alguna manera detener esto que es una violencia y que mucho nos daña pues obviamente a los guerrerenses y muy en especial a lugares como Siguatanejo, Ixtapa desde luego, a Acapulco, en fin, a lugares estratégicamente turísticos y que si algo necesitamos es que les demos tranquilidad al turista, les demos tranquilidad también al ciudadano que vive en las estas comunidades, en estas ciudades para que obviamente se pueda trabajar en orden y paz como quiere el propio gobernador. Algo más que tú quieras agregar Roberto. Es importante señalar que la importancia, la suma importancia ya lo señalaba el gobernador Héctor Astubillo el día de ayer, que los presidentes municipales asuman la responsabilidad que les corresponde. De acuerdo con el artículo veintiuno constitucional hay que recordar que la seguridad compete a la federación, a los estados y a los municipios. En la medida que los tres órdenes de gobierno trabajen en unidad y en coordinación, poco a poco vamos a ganarle tramos, territorio a los delincuentes y bajar así los graves índices de violencia que tenemos en Guerrero. Vale tarde que nunca. Muy bien Roberto, pues ahí está este tema, este tema que de verdad los felicito porque vuelvo a repetir, este esta violencia tiene que pararse y qué bueno que se esté trabajando y dando este tipo de detenciones que sin duda alguna aplaude la propia ciudadanía. Gracias Roberto, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también para ti Héctor, a tus órdenes, como siempre. Es el vocero, el vocero por parte del gobierno del estado. Voy a usted, nos va a abundar sobre este tema, nos va a abundar sobre este tema porque también habló, tengo entendido, este pues más gente en esta en esta conferencia que se dio hace apenas unos minutos y donde se tocó este tema de lo que acaba usted de escuchar de esta detención de estos cuatro personajes, pero también le va a platicar de lo que los diputados han logrado, el de que pues obviamente se apruebe el desafuero hacia los políticos, ya ve usted cuánta corrupción, ya ve usted cuánta impunidad en los políticos y no pasa nada. Ojalá y esta ley, le vuelvo a decir, de retirarles el fuero a los políticos ratas, corruptos, que por cierto tenemos muchísimos aquí en Acapulco, pues se pudiera, se pudiera de alguna manera aplicar, pero a la voz de ya. Voy pues con Eduardo Salgado. Eduardo, por favor, platícanos un poquito más sobre esta cobertura que se dio sobre esta conferencia de prensa y después te pasas al tema de los, la aprobación de esta ley de los diputados fuera el el fuero constitucional para ellos. Adelante Eduardo. ¿Qué tal, don Héctor? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio en foco informativo, pues hace escasos minutos se dio a cabo un encuentro con medios de comunicación de parte del grupo de coordinación Guerrero, quienes conformados estuvieron presentes el secretario de seguridad pública a nivel estatal, Pedro Almazán Cervantes, estuvo presente el fiscal, el fiscal general del estado, Javier Olea, y por supuesto, entre más autoridades. Pues ahí hace, como les comentaba, hace escasos minutos, pues dieron a conocer que la detención de cuatro presuntos, cuatro presuntos personajes, integrantes de un grupo delictivo, pues los cuales se les relaciona con la emboscada y la los asesinatos de los elementos, estos elementos de la seguridad pública, de la Secretaría de la Policía Estatal, quienes fueron asesinados, pues, de manera muy cruel, en el pasado martes allá en Cihuatanejo. Informaron que fueron detenidas cuatro personas el día de ayer en una céntrica calle de la ciudad de Cihuatanejo, y a la hora de la detención, estos individuos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, y pues también se las encontró armamento de uso exclusivo del ejército. Don Héctor, auditorio, le invitamos a que nos escuchemos, a que escuchemos parte de lo que se declaraba hace unos momentos en este encuentro con medios de comunicación. Bien, pues en relación con los lamentables acontecimientos registrados el pasado martes 17 del actual en la comunidad de las Mesillas, municipios de Cihuatanejo, en la que resultaran privados de la vida seis policías estatales a mano de un grupo delincuencial que después de habernos emboscado y imprimado a tiros, les propinara cada uno un sentido de gracia, me permito hacer el conocimiento de ustedes, que el día de ayer, en un operativo especial, siendo aproximadamente las 18.30 horas, elementos de la Policía Estatal de la Coordinación Operativa de la Región de Costa Grande, apoyados por personal de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública, aseguraron en una céntrica calle de Cihuatanejo, a cuatro integrantes de un grupo delictivo que emboscó y dio muerte a nuestros elementos, cuando consumían bebidas embriagantes en la vía pública, mismos que al momento de ser detenidos, portaban armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, droga y equipo táctico diverso. Así es lo que comentaba Pedro Amazán Cervantes, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, los detenidos corresponden a Fidel Ángel M de veintidós años de edad, a José Juan M de treinta años, Miguel Ángel Balcazar M de veinticuatro años de edad, y José Ángel M de veinte años de edad. Pues también en este en esta hora de a las detención, se encontraron tres fusiles AK-47, también un fusil multicalibre doscientos veintitrés milímetros, ocho cargadores, y trescientos cuarenta y cinco cartuchos de diferentes calibres, así como cincuenta bolsas de plástico con hierba seca, con las características propias de la marihuana, y pues con un peso aproximado de un kilo y cien gramos, cien gramos, y por el por ende, por estas cuatro personas, por las armas, y todas las, porque les fue decomisado, fueron en primera instancia puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público del Fuero Federal, también se durante esta conferencia de prensa se mostraron algunas fotografías, y de igual manera se invitó a la ciudadanía en general a que si los conoce, pues que los denuncie, también se les está, estas presuntas, esas personas presuntamente se han visto implicadas en diversos más actos de violencia, principalmente en el corredor turístico que alberga lo que es Iguatanejo, allá en la Costa Grande, y pues bueno, don Héctor, esto es lo que se ha informado el día de hoy, como comentaba hace unos escasos minutos en conferencia de prensa, pues derribado a el asesinato de estos policías estatales, que fueron hallados apenas allá en las mesillas, en un sitio allá de Costa, de Costa Grande. Entrando a otro tema, don Héctor, auditorio, pues anoche fue aprobado por el por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pues entre aplausos de la Vienes y demás, el dictamen de reformas a los diversos artículos de la Carta Magna, con el fin de eliminar el fuero, el fuero político, incluso hasta el propio presidente de la República, este fuero que ha sido muy criticado, y ha sido un objeto incluso de molestia generalizada por parte de la ciudadanía, derivado a que como ya sabemos, hay infinidades de señalamientos de corrupción por parte de políticos, presidentes municipales, gobernadores, senadores, diputados, que se han despachado con la cuchara grande, que han forzado recursos públicos, incluso hay personajes que han declarado públicamente, que han robado poquito, y pues nadie les ha hecho absolutamente nada por este privilegio que gozan por tener fuero, mientras que a un ciudadano común y corriente en caso de robarse alguna, cometer algún delito, como entrar a una tienda, robar, e incluso pues asediado o impulsado por la propia necesidad familiar, ese sí, el ciudadano, ese ciudadano por supuesto que sí, es castigado con todo el peso de la ley. Esta aprobación, esta aprobación y a su vez ha sido turnada al Senado de la República para su revisión y por supuesto ya su promulgación de manera oficial, pues ha despertado muchas reacciones, tal como es Julio César Bello, quien es el presidente de la red de organizaciones para transformar México, quien considere que pues los diputados se tardaron mucho en aprobar este, esta propuesta, esta iniciativa de quitar el fuero a los políticos, pero sin embargo consideró que más vale tarde que nunca. Escuchemos parte de lo que declaró el enfoque informativo. Se tardaron, se tardaron en tomar esta decisión que es una demanda de los ciudadanos en el país y bueno nunca es tarde, ojalá y que una vez que lo apruebe el Senado, pues se convierta en ley y obviamente que esto venga de alguna forma, de alguna forma a que los que aspiran a cargos de elección popular puedan, puedan de incurrir en algún ilícito, ser llevados a la justicia y ser procesados conforme a la ley como cualquier ciudadano que incurre en algún ilícito de cualquier orden. Más vale tarde que nunca, ¿no? Más vale tarde que nunca, me parece que es una buena decisión. Dijo esperar que esta determinación pues traiga y ayude al país para que progrese, pues para que haya un un progreso en generalizado también, valga la redundancia, también dijo que hay un hartado en general de toda la ciudadanía tomando en cuenta lo que ya les comentaba, los infines de muestras de corrupción, exgobernadores que han públicamente, se las han sacado investigaciones de fraudes, de despachos millonarios y que pues no han tocado, no han sido tocados ni con el pétalo de una rosa. Asimismo, Cleo César Ollo Vargas dijo que en su momento se tiene que aplicar la ley sin distingo alguno. Esto es producto del hartazgo que vive la población en nuestro país por un sistema y no se trata de criticar a un partido político, un sistema político en el país, en México que le ha fallado al pueblo. Me parece que este tipo de acciones habrán de venir a beneficiar las demandas que tanto ha exigido la ciudadanía y que de aquí para adelante haya cambios estructurales, haya cambios de fondo que traigan como único resultado, que tengamos un mejor país, que haya mejores condiciones de avance para los ciudadanos y que tengamos la oportunidad de tener un mejor escenario de vida en nuestras familias como célula importante de la sociedad. ¿Aplicar la ley sin distinción parte de esta? Sin distingo. Aquí el que la haga, que la pague. También dijo que eso es necesario, aplaudió esta iniciativa porque así se comenzará a combatir de lleno lo que es la corrupción, de igual manera exhortó a los que están aspirando a algún cargo popular en estas elecciones, pues que actúen de la manera correcta y no incurran en actos de corrupción, porque pues ahora sí que ya serán blancos, ya podrán ser juzgados ante la ley. Por supuesto, Néstor Auditorio, salimos también a las calles a platicar con usted, usted y pues también usted, taxistas, meseros, restauranteros, y pues coincidieron en que era necesario y aplaudieron de que ya se les vaya a quitar el cuero a los políticos, ya que señalaron que ha habido un sinfín de corrupción, siguen ricos, siguen cobrando del gobierno, siguen cobrando el gobierno a pesar de que ya no están en el poder, y pues el ciudadano común y corriente, ese sí se la tiene que ver negras, pues para salir adelante. Escuchemos la opinión de los ciudadanos. Bueno, yo opino que pues esa medida está muy bien, porque realmente los políticos, la fuerza política ha abusado de su fuero que hay, y es necesario que haya alguna medida que se tome para que ese fuero se frene, y empezar a combatir la corrupción, y empezar a combatir la corrupción, desde luego. Porque roban, se van... Sí, hay robo, y no hay ninguna ley que pueda, este... que pueda intervenir contra ellos, porque pues tienen el fuero. Quitar el fuero a todos los políticos, yo creo que es lo mejor, que desde cuándo lo hubieran hecho, no sé por qué lo pensaron tanto. Así, con esto yo creo que el político va a sentir el... el... el peso del... del pueblo, de lo que ellos hagan para que ya no lo vuelvan a hacer. Bien, explique la ley para que también sean castigados, sí, porque pues, oiga el pueblo pobre y ellos millonarios, y creo que siguen cobrando todavía, saliendo de su trabajo de... presidente siguen cobrando, guardaespaldas y todo eso, y... Es sin nervios. Mucho robo, ¿no? Mucho robo, demasiado. A mí me parece una excelente... un excelente paso, el que ha dado el país, porque este recurso le va a permitir a los ciudadanos tener la oportunidad y la opción de poder refrendar la confianza que le depositamos a nuestros gobernantes a través del voto. Don Héctor Auditorio, ahí están las reacciones que ha generado, pues, esta esta determinación, que como ya les comentaba, pues, ha sido turnada ya al Senado de la República para su debida verificación y, por supuesto, su promulgación. Don Héctor Auditorio, esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Eduardo Salgado, mi compañero, con este tema. Bueno, voy ahora con Dunia Bazán. Le tiene, pues, otra opinión acerca de lo que se está viviendo de esta eliminación del fuero hacia los políticos. Adelante, Dunia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Héctor, muy buenas tardes a todo el auditorio de enfoque informativo. Pues, sí, respecto a la eliminación del fuero constitucional, propuesta que ya está en la mesa del Senado de la República y que se trata de poder juzgar legalmente a todos los funcionarios elegidos por votación, el abogado litigante Guadalupe Boyaz Bernabé mostró su desacuerdo con la determinación del Congreso de la Unión, pues, dijo que el fuero se instauró para que diputados pudieran denunciar casos irregulares sin que tuvieran represalias legales. Sin embargo, la tarea legislativa se ha tergiversado y los diputados se han reducido a proteger a sus padrinos políticos y solapar corrupción en las altas esferas políticas en lugar de proteger a los ciudadanos. Escuchemos lo que dijo. ¿De para qué se creó la figura del fuero en ciertas funciones públicas? Te explico. En teoría política, los senadores representan a los estados ante la federación y los diputados representan al pueblo. Entonces, un diputado necesita afuero para poder decir y denunciar las tropelías y los actos incorrectos que realicen funcionarios públicos. Sin embargo, los grupos de poder primero llenaron a los congresos de incondicionales de personas que no conocen la función ni cuál es el papel que tienen que desempeñar. Mencionó pues que la medida no beneficia en nada a la sociedad y dijo que es necesario frenar la propuesta por la convulsión política nacional. Proponen o propusieron que se quitara el fuero. Realmente no están consiguiendo algo que como sociedad nos convenga. Porque si de por sí nuestros diputados son timoratos para denunciar porque cuidan sus intereses o porque le deben el cargo a los ejecutivos o a los grupos de poder, ya sin fuero vamos a tener nada más una burocracia legislativa que no va a tener ninguna función social. Indicó que los diputados desconocen para qué sirve realmente este fuero y se han convertido en personajes callados y moratos, como ya lo comentó, cobrando con cargo al presupuesto sin cumplir con su función. Esta es mi información. Buenas tardes. Buenas tardes a Dunia, Dunia desde luego mi compañera. Bueno, voy ahora directamente con la cápsula, la cápsula de elecciones dos mil dieciocho. Proceso electoral dos mil dieciocho. A los candidatos a presidentes de la república, alcaldes y diputados en general poco o nada les va a gustar la aplicación del retiro del fuero constitucional aprobado por la Cámara de Diputados a nivel nacional. Y en espera de la ratificación por parte del Senado. En primera, porque serán los principales políticos quienes van a estrenar esta ley junto con sus cómplices que han saqueado todo el país. Y ningún partido que ha de exento de esta mala práctica ya se ha visto demasiado y poco se ha hecho en contra de esos funcionarios que se creen dioses. Lo más seguro que el propio Senado le meta reversa al ver las afectaciones a sus partidos y sus cómplices por la corrupción existente en el país. En primera, porque se podrá meter a la cárcel a cualquiera de ellos que cometa algún delito tanto del orden común como federal. Sin embargo, ya todos conocemos las triquiñuelas y cómo se las gastan los políticos. Seguramente habrá recovecos para protegerse de esta nueva ley. Diputados aprobaron eliminar este fuero al presidente de la pública y servidores públicos y que el dictamen contempla que nadie podrá ser sancionado con cárcel por endeudas civiles o por conductas que atenten contra el honor de las personas como la difamación, la calumnia y la injuria lo anterior, debido a que algunos estados estas faltas siguen siendo penalizadas en tales términos. Para sancionar al primer mandatario, la Cámara de Diputados procederá a acusarlo ante la Cámara de Senadores con el voto de mayoría calificada de los congresistas presentes. Exponen que para imputar penalmente durante el cargo al presidente y al resto de los sujetos a juicio como diputadores, consejeros, magistrados electorales, ministros de corte, secretarios de estado, la Fiscalía General de la República, gobernadores, legisladores locales, magistrados y consejeros electorales locales, integrantes del Poder Judicial a nivel local, presidentes municipales, regidores y concejales, se respetará el derecho y garantía procesal, es decir, la presunción de la inocencia. Así pues va este proceso electoral 2018. Proceso electoral 2018 Bueno, le adelanto este próximo domingo habrá un debate rumbo a la presidencia de la república, lo invito a que también vía enfoqueinformativo.mx esté pendiente de este debate, lo estaremos transmitiendo totalmente en vivo, será este próximo domingo por la noche, y bueno, vamos a escuchar que ha dicho hoy Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho Ricardo Anaya, que ha dicho José Antonio Meade, que ha dicho Margarita Zavala y que ha dicho el Bronco, que son los que aparecerán en la boleta rumbo a la presidencia de la república. Adelante con esto. Va a significar, aunque se trata de un movimiento pacífico, un cambio profundo, una transformación, un cambio radical. ¿Qué es lo que vamos a llevar a la práctica? ¿Cuál es el plan? Vamos primero a limpiar de corrupción al gobierno. Primero la aprobación en la Cámara de Diputados, segundo la aprobación en el Senado, y tercero la aprobación en la mayoría de las legislaturas de los estados, lo cual no ha sucedido. Llevamos 19 años luchando por esta causa, por eliminar el fuero, e históricamente quien se ha opuesto es el PRI. Nosotros vamos a seguir dando la batalla, esperemos que no lo bloqueen como lo han hecho en otras ocasiones. Reiterar la invitación a la red Espíritu Jaguar, voces que se han unido hoy en una sola voz con Armando Rios Piter, a quien conozco, a quien estimo, con quien he trabajado, a quien le tengo respeto, que me parece que refleja justamente los valores de consenso, de unidad, de emotividad, que necesita México para salir adelante. Sé muy bien contra quién compito, y sé también muy bien que López Obrador no es invencible, no lo es. Sé lo que es la fuerza de la razón, sé lo que es la fuerza de los ciudadanos, sé lo que es la fuerza de la mística, sé que hay cosas que no se compran, y con miles de millones de pesos. Esa conciencia de todos, para que nos sentemos a platicar. No es en la confronta como vamos a sacar adelante a México. Quizás en el debate podamos estar en un debate y no estar de acuerdo, pero no así, no en la agresión. Yo creo que México no se puede, y menos en esta elección en la que nos confrontemos y llamemos a esa violencia que no es necesaria. Ahí tiene usted pues lo más importante dicho por los aspirantes a ser presidentes de este país. Vámonos a una pausa, regresamos con más. En un momento, más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero, Héctor Nájera. Jobamex se ha posicionado como líder de seguridad en el estado y por supuesto en Acapulco. Constante entrenamiento, estrictos controles de confianza y solidez en nuestros procedimientos nos avalan. Jobamex es mucho más que una empresa de seguridad, es tranquilidad para tu casa, tu negocio y tu familia. Grupo Jobamex. Infórmate minuto a minuto en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook como Enfoque Informativo Guerrero, en Twitter como arroba Enfoque Informa y si tienes alguna queja o denuncia, mándanos un WhatsApp al 7441-659730. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. Prestigio académico, éxito para tu futuro. Hola, mi nombre es Michelle Villanueva Pérez, actualmente pertenezco a la compañía FEMSA con el puesto de coordinador logístico. La universidad me ha proporcionado las herramientas que me han permitido poder desempeñar mi trabajo con éxito. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700 extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco, excelencia para el desarrollo. Enfoque Informativo, las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. Bueno, como usted recordará, pues acabamos de regresar de este tianguis turístico en su edición número 43 que se dio a lugar en Mazatlán, Sinaloa. Y hay que trabajar muy fuerte, hay que trabajar unidos. Y bueno, hoy dio una conferencia de prensa Ernesto Rodríguez Escalona, secretario de turismo de este estado de Guerrero. Voy con mi compañero Eduardo Salgado. Eduardo, de nuevo contigo. Hola nuevamente, don Héctor, auditorio, pues esta mañana el secretario de turismo en Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, al oficiar una conferencia de prensa donde vio el primer corte de los resultados, más bien de las actividades realizadas por la delegación Guerrero en el tianguis turístico allá en Mazatlán, Sinaloa, llamó a todo el sector turístico de la entidad, es decir, restauranteros, hoteleros, todas las personas implicadas en el tema del turismo, a que haya unidad y que todos trabajen en torno para lo que será, además del tianguis turístico dos mil diecinueve, que en el año que viene, como bien sabemos, regresa a Guerrero, pues también para tratar bien a todo el turista que nos está visitando principalmente en los fines de semana. Escuchemos parte de lo que dijo el secretario de turismo. Extraordinaria la calidez, cómo nos recibieron, cómo trataban a la gente, los restauranteros, los hoteleros, los taxistas, los policías, todos, y ese es un llamado, hago un llamado hoy, una vez más, a todo el sector turístico de Guerrero, nuestra principal fuerza de Guerrero es nuestra gente, hay que sumarnos todos, no solamente para el tianguis, no solamente para tener un tianguis exitoso, para todos los días, para los turistas que están llegando hoy a visitar Guerrero, a los destinos de Guerrero, que son solidarios, a pesar de los incidentes malos, a pesar de los lamentables hechos, a pesar de las alertas, a pesar de lo que ustedes me digan, el turismo está llegando a los destinos turísticos de Guerrero, ese es un honor para nosotros, es un privilegio que los turistas estén decidiendo venir a Guerrero, lo menos que podemos hacer es recibirlos un trato amable y cariñoso y con cariño y con amor. Al funcionario estatal se le cuestionó acerca de los lamentables hechos que se han vivido en el estado de Guerrero en estos últimos días, tal cual como el tema que estábamos tratando hace rato de los policías estatales que fueron asesinados, pues Escalón afirmó de que si bien los hechos de violencia afectan la promoción turística de la entidad, hasta el momento no ha habido afectación alguna en cuanto al turismo se refiere, destacando que se siguen implementando vuelos, siguen llegando los cruceros y pues se sigue fortaleciendo la conectividad con Guerrero en general. Es un tema que lamentamos profundamente, profundamente lamentamos, pero nosotros estamos en la Secretaría de Turismo promoviendo las cosas buenas y bellas que tiene Guerrero y creemos que son muchas, muchas más que esos incidentes tristes, la verdad es que acabamos de pasar, que no es mi tema y que no me quiero meter, es un tema más que informarles hoy referente al exitoso tiaguis turístico de Sinaloa y de la delegación de Guerrero. ¿Pero no complica la promoción del destino? Yo creo que todo hecho, por mínimo que sea de violencia, te afecta, pero afortunadamente no hemos visto una afectación en Guerrero, porque tenemos más vuelos, tenemos más cruceros, tenemos más congresos, tenemos más eventos, tenemos más turismo extranjero, tenemos más turismo en Guerrero. Así es que afortunadamente, afortunadamente, a pesar de los hechos lamentables, el turismo en Guerrero va cambiando y va cambiando muy bien. Aunque el secretario de turismo no precisó cifras de resultados generales, número de citas, concretadas y demás, en cuanto al estampabellón guerrerense en el Mazatlán, Sinaloa, dijo que sería lunes o martes cuando ve los resultados de manera oficial y que actualmente se está haciendo la recabación de todos los datos. A la prensa local, pues se le dio lo que fueron las actividades de la delegación de Guerrero, que van, como ya sabemos, desde las firmas de convenios con diversas líneas camioneras y líneas aéreas, el anuncio del crucero que ocupará Acapulco como embarque y desembarque, pues también lo que fue la fiesta de la entrega de esta fiesta del estado de Sinaloa al estado de Guerrero. Don Héctor Vitorio, este es mi reporte, muy buenas tardes. Gracias Eduardo, Eduardo Salgado, bueno, pues ahí tiene usted este primer corte informativo que da Ernesto Rodríguez Escalona como secretario de turismo al regreso, insisto, de este tianguis turístico que se dio en Mazatlán, Sinaloa. Pero mire, lo que es una realidad, es que imagínese usted lo que está generando la violencia. Le pongo el dato, según lo que dice el propio presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Acapulco, Roberto Jacinto de la Cruz, van por lo menos doscientos cincuenta negocios cerrados en lo que va de este año dos mil dieciocho, y le insisto, hemos únicamente cruzado enero, febrero, marzo, y lo que llevamos de abril. Dos cientos cincuenta negocios, y sobre todo en zonas como, pues obviamente, en la colonia Progreso, en Renacimiento, en fin. Voy con Uri Sortiz, le va a ampliar esta información. Adelante, Uri S. Hola, ¿qué tal Héctor? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Por la mañana entrevistamos a Roberto Jacinto de la Cruz, quien es presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Acapulco, quien señaló que la inseguridad, en este puerto, está terminando con los negocios, mismos que están cerrando sus puertas por el cobro de cuotas y extorsiones, que es lo que a diario se tienen que enfrentar. Escuchamos parte de lo que dijo durante la entrevista. Te quiero comentar que es bien lamentable lo que está pasando, de verdad, vemos los que los índices delictivos no bajan, no bajan, al contrario, se mantienen o se incrementan diariamente. No, por más elementos que nos llegan de seguridad, no sé qué está, que algo está pasando, algo está mal dentro del sistema, porque no hay resultados. Se le cuestionó sobre las acciones que han realizado por parte del alcalde, Evo de Olásquez, de lo que dijo, no han funcionado ninguno de los programas que se han puesto en marcha. Aseguró que la policía municipal no ha podido con sus responsabilidades, dejando el camino libre a la delincuencia organizada. Dijo que al momento se tienen contabilizados 250 negocios que han cerrado, tan solo en la zona centro y periferia, como la ciudad Renacimiento. Escuchemos. No, por parte del alcalde no hay algún resultado positivo. Es muy sabido que la policía municipal no hay ningún resultado con ella y con relación al Estado, pues, siguen opacos, siguen opacos en esa cuestión de la seguridad. ¿En el cierre de negocios cómo se encuentran actualmente? Pues fíjate que traemos alrededor de 250 negocios cerrados, bien ambientales, como te comento, pero bueno, esperemos que no se sigan dando más. Reiteró el llamado a los tres niveles de gobierno para que en una coordinación continúen la lucha para enfrentar la inseguridad y desde luego, pues, sean menos los negocios que cierren. Dijo que se tiene que cambiar las estrategias o de lo contrario, la situación seguirá igual. Escuchemos. En la tarde de la periferia por lo regular, aquí en lo que es la era de este centro de Acapulco y la periferia, más la periferia. ¿Es por cobre de cota y todo eso? Sí, 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 lo mismo de siempre, ¿no? Es la extorsión y el cobre de piso. Oiga, ¿algún llamado por parte de ustedes, o sea, las autoridades? Nosotros hemos comentado y hemos hecho la petición que la autoridad tiene que cambiar estrategias para que esto funcione. Si no se cambia las estrategias que existen en la actualidad, eso no va a funcionar. Héctor Auditorio, esta es la información. Muy buena tarde. Gracias, Uris. Uris Ortiz, mi compañero. Voy ahora con Dunia Bazán. Le tocó platicar con Evodio Velázquez sobre este tema, del llamado que ha hecho el gobernador reiterativo en varias, 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 varias ocasiones a los presidentes municipales, donde sobre todo hay más violencia, como es el caso de aquí de Acapulco. Y escucha usted lo que dice Evodio. Es en serio. Es escucha usted lo que dice Evodio. Dice, insiste, este muchacho metido a presidente de Acapulco, que su policía municipal es la primera que llega siempre en hechos de violencia, vamos, que son los primeros en arribar a los hechos de violencia. Así de cínico, don Evodio Velázquez. Dunia Bazán. Buenas tardes nuevamente respecto a los señalamientos hechos por el gobernador del estado sobre que las policías municipales también deben acudir a lugar de los hechos y que los municipios deben tomar su responsabilidad para disminuir la violencia. El presidente de Acapulco, Evodio Velázquez, dijo que cada quien debe responder por sus policías. Bueno, pues, evadiendo, evadiendo realmente su responsabilidad como primera autoridad aquí en el municipio de Acapulco. Y también insistió diciendo que son los municipales los primeros respondientes en los delitos y lamentó la situación caótica que permea en la ciudad todos los días. Sin embargo, pues, todos nos damos cuenta que las patrullas de la policía municipal ni siquiera tienen las condiciones para para deambular por la ciudad y bueno, mientras Evodio asegura que ellos sí van a los lugares de los hechos. Escuchemos lo que dijo. Bueno, pues, cada quien tendrá que hablar por su propia policía. Lo que te puede decir el presidente de Acapulco es de que la mayor parte de los primeros respondientes en Acapulco, en los lamentables sucesos que pasan todos los días de delinciar, de delitos, pues, principalmente la policía municipal es la que actúa como primeros respondientes. Ahí están las estadísticas al respecto. De las que Saguirre salió corriendo del recinto en donde se encontraba para evadir todo cuestionamiento sobre la crisis de seguridad que todos los días cobra vidas mismas que lamenta y lamenta en lugar de actuar para prevenir el delito en el municipio en donde cabe mencionar hacen falta rondines de vigilancia sobre todo en las colonias de la periferia porque la policía municipal solamente hace operativos en la zona costera, en la zona conurbada, mientras que el anfiteatro y las poblaciones alejadas están en soledad, olvidadas por esta policía municipal que la que asegura el presidente que si van a los lugares de los techos. Esta es la información don Héctor, buenas tardes. Pues sí, lamentable, lamentable este tipo de declaraciones, gracias Dunia, Dunia, Bazano y compañera, y digo lamentable porque efectivamente siempre, siempre su excusa favorita, ¿No? De don Evodio Velásquez es lamentablemente, lamento, 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 y así se va, y así se va a ir, afortunadamente ya muy pronto. Bueno, voy ahora con Bernardo Torres, porque los familiares de los cuarenta y tres normalistas desaparecidos, e incluso normalistas de Yopsinapa, han empezado a manifestarse en la capital del estado Chilpancingo, esto como parte, como parte de la jornada de lucha, cuarenta y tres por cuarenta y tres, y bueno, pues vamos a escuchar a mi compañero Bernardo Torres, al cual ya tengo en la línea, nos va a explicar qué han hecho el día de hoy. Adelante Bernardo, muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes, así es, esta mañana los normalistas de Yopsinapa, y padres, y madres de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos, se movilizaron nuevamente aquí en la capital del estado, como lo anunciaron el día de ayer, hoy, esta mañana, pues llegaron al punto conocido como Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo, donde instalaron un filtro informativo, ahí los estudiantes realizaron algunas pintas alusivas a su protesta sobre los muros de contención de esta carretera, en este punto Héctor, pues los padres eran, pues fueron hostigados por elementos de la policía federal, a pesar de que no estaban obstruyendo la circulación, pues la policía cerró el tráfico vehicular y desvió los vehículos hacia la carretera libre, pues esto para evitar que se les entregaran los volantes informativos que estaban repartiendo. Posteriormente se trasladaron al punto conocido como el parador del marqués, donde reanudaron esta misma actividad, sin bloquear esta carretera, y posteriormente se trasladaron a las instalaciones de la treinta y cinco zona militar, donde pues también reiteraron, reiteraron su protesta en contra del ejército mexicano, y realizaron también pintas en la barda de las instalaciones de la treinta y cinco zona militar que se ubican sobre el bulevar Vicente Guerrero. Posteriormente, pues se retiraron hacia la normal, seguidos por un contingente de policías estatales y federales, hasta que tomaron el libramiento hacia Tixla. Héctor, pues las cuatro demandas principales, las planteábamos ya desde el día de ayer, son que se investigue al ejército mexicano, específicamente al veintisiete batallón de infantería, que tenía el control de la seguridad en Iguala, cuando ocurrieron estos hechos, que se investigue a la policía municipal de Huitzuco, debido a que cuentan, dicen con pruebas, de que veinticinco estudiantes fueron llevados en esa dirección. Asimismo, que se investigue la telefonía celular, debido a que la PGR tiene teléfonos celulares que estuvieron activos después de la desaparición de los estudiantes, y finalmente, pues, que se investigue el trasiego de droga entre Iguala y Chicago, y que habría sido uno de los motivos de la agresión en contra de los estudiantes, la noche del veintiséis de septiembre, y la madrugada de ese día, cuando, pues, fueron desaparecidos los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa. Héctor, hasta aquí mi reporte. Gracias, Bernardo, Bernardo Torres, mi compañero. Voy ahora con Uri Sortiz, porque hoy se dio un desfile sobre la costera Miguel Alemán, dando con esto el inicio del concurso que se acostumbra estatal de esculturas en arena, que organiza precisamente el DIF estatal. Voy con Uri Sortiz, adelante, Uri Sortiz. Hola, ¿qué tal, Héctor? De nueva cuenta, buenas tardes, buenas tardes, al auditorio de enfoque informativo, por la mañana sobre costera Miguel Alemán, se realizó una caminata misma que marcó el inicio del concurso estatal de esculturas de arena, que se realizará los días veintiuno y veintidós del mes en curso, el día de hoy se realizaron las inscripciones, en entrevista con Verónica Escobar, quien es directora del DIF, directora de los DIF municipales del DIF Guerrero, señaló que este desfile participaron delegaciones que estarán representando a los municipios del estado de Guerrero, quienes anteriormente habían realizado un concurso interno para elegir al grupo que vendría a este puerto a participar, pero ahora a nivel estatal. Escuchamos parte de lo que dijo en la entrevista. Bueno, es un desfile de las delegaciones, como cada año se lleva a cabo el concurso de escultura en arena, aquí en el puerto de Acapulco, Riff Guerrero lo coordina, lo organiza y por medio de la dirección se convoca, se lanza una convocatoria a todos los municipios para que participen, ellos hacen un concurso interno, participan sus tres ganadores de las diferentes categorías y el premio obviamente venir al puerto de Acapulco a participar en la magna, magno concurso de escultura en arena. Hoy es un desfile de delegaciones en el cual las escuelas de Acapulco participan dándole la bienvenida a las delegaciones que nos visitan de los diferentes municipios. Son 81 municipios que se dieron cita en este lugar, la competencia se realizará en Playa Revolcadero a partir de las 9 de la mañana. Escuchemos. Todo el estado participando en los 81 municipios estarán presentes en este desfile que se lleva a cabo el día de hoy como bienvenida a las delegaciones y el día de mañana el concurso de escultura en arena en la Playa Revolcadero, en donde los esperamos a partir de las 9 de la mañana. Serán alrededor de 250 los participantes que pues se darán cita, ya se están dando cita en este lugar para el día de mañana iniciar con su participación, vuelvo a repetir, en Playa Revolcadero a partir de las 9 de la mañana. Héctor, auditorio, esta es la información, muy buenas tardes. Buenas tardes, Uris, Uris Ortiz, mi compañero, voy ahora con Víctor Hugo Robles, le platica de esta información que es relevante, que usted la conozca. Adelante, Víctor Hugo. Sí, gracias, Héctor. Buenas tardes, buenas tardes a la auditorio del enfoque informativo, derivado de las distintas acciones que implementa la Secretaría de la Marina en el Océano Pacífico. Bueno, este día dieron a conocer que la Armada de México, como autoridad marítima, pues ha dado a conocer que se han aplicado estos operativos y se presenta el aseguramiento de 24 bultos con un peso aproximado de 500 kilogramos de presunta droga a bordo de una embarcación menor. Asimismo, se detuvo a cinco personas frente a las costas de Guerrero. La acción se efectuó tras realizar trabajos de gabinete y de campo aproximadamente a 89 millas náuticas al suroeste de Acapulco, Guerrero, cuando una aeronave de la Armada de México avistó a una embarcación menor sospechosa durante un recorrido de vigilancia, por lo que se estableció una operación y que incluyó también la realización de la inspección de unidades de superficie tanto de la Armada de México como también vía aérea y marítima. Durante esa operación, elementos de la Armada de México detuvieron a cinco personas de nacionalidad mexicana, ecuatoriana y colombiana a bordo de una embarcación tipo inmensa con dos motores fuera de bordo, de bordo de alta potencia en posición de 24 bultos conteniendo en su interior polvo blanco al parecer cocaína con un peso aproximado de 500 kilogramos, por lo que dicen las autoridades de la Marina que seguirán reforzando esos operativos en las costas de Guerrero para evitar el paso de este producto hacia la zona norte del país. Es el reporte que tenemos, Héctor. Gracias, Víctor. Víctor Hugo Robles. Vamos rápidamente a una pausa comercial. No se vaya. Regresamos con más. En un momento, más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero, Héctor Najera. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. Prestigio Académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de Arquitectura de la Universidad Americana de Acapulco. Actualmente soy profesionista independiente. Agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes para poder alcanzar uno de mis sueños. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700 extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. En el grupo Jovamex, contamos con personal capacitado para poder ofrecerle seguridad en su casa o negocio. En Limpomex, además de contar con excelentes productos amigables con el medio ambiente, tenemos todo lo necesario y el equipo humano para poder tener las instalaciones de cualquier área o negocio limpias. Por un Acapulco más seguro y más limpio, Jovamex y Limpomex. Líderes en el Estado. Enfoque informativo. Las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. Vamos directamente a los espectáculos ya con nosotros en este estudio. Hansel, zárate. Mi querido Hansel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, fíjate que el día de ayer, Luis Miguel, el cantante, cumplió 48 años y se presentó una noche antes, el miércoles, se presentó al auditorio con un lleno total y cuando salió del auditorio, pues bueno, estaban esperando fans, estaban esperando medios, se paró. Hubo algunas de sus seguidoras que le cantaron las mañanitas, lo felicitaron, él se dejó querer. De ahí ya estuvo como cinco o seis minutos, se fue a un edificio que está cercano al Auditorio Nacional, subió al helipuerto, del helipuerto se fue a Toluca y de Toluca agarró un avión para Acapulco. Y el día de ayer, que fue su cumpleaños, pues se dejó aquí en Acapulco con una cena, ahí en el restaurante Carmenere con sus cuates, con sus cuates acapulqueños. Llegó Luis Miguel como a las diez y media de la noche más o menos, llegó junto con otra güera. Yo creo que ahorita su target son güeras delgadas, altas, esa sí está bastante guapa. Llegó con Alejandro, su hermano. Y bueno, poco a poco fueron llegando los amigos, entre los amigos que llegaron está Héctor Rodríguez Escalona, está David Antunes, que también es restaurantero conocido aquí en Acapulco. Y bueno, una serie de amigos, alrededor de seis, siete amigos más o menos, que siempre han estado junto con Luis Miguel. Llegaban, los veías llegar con su regalito. A mí me da mucha curiosidad saber qué le regalas tú a Luis Miguel. O sea, que puedes llevarle a Luis Miguel de regalo. Pero bueno, llegaron con los regalos. Más tarde llegó un pastel de Fontán, que le llaman ahora, blanco con negro, muy bonito el pastel. No sé si estuviera rico, pero se veía por lo menos bonito. Y Luis Miguel salió por ahí de las tres veinte de la mañana, más o menos, este, tranquilo. Ahí en el restaurante Carmenel. Ahí, ahí, ya es que tiene un privado. Sí, 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 claro. Saludo cordial, por cierto, para mis amigos del Carmenel. Ahí estuvo. Excelente restaurante. Y aparte, fíjate que yo creo que por eso va, pues muy discretito, pues es pequeño, es un lugar bonito. Bueno, entonces salió como a las tres, tres y cacho de la mañana. Salió él, primero sale su chava, sale él y después salió su amigo David Antunes, acapulqueño. Y ellos se fueron en una camioneta, se fueron solos. Ahí se quedó otra camioneta. Como a los diez, quince minutos salieron sus cuates acapulqueños. Ahí se despidieron todos, pues comentaron, yo creo que ahí estuvieron como diez minutos ahí en la banqueta. Pues comentando yo creo que el chisme, porque pues no se oía bien donde yo estaba. Claro. Ya se van. Y después salió Alejandro, Alejandro el hermano Luis Miguel, fue el último en salir de ahí. Pero yo creo que estuvo buena la fiesta porque salió bastante contento y con una peluca de afro. ¿Serio? Entonces yo creo que la fiesta se puso bastante buena. Él ya no salió por la puerta del privado, él ya salió por la puerta del rostraño, se atravesó. Entonces yo creo que dijo, pues el famoso es mi hermano y con permiso. Así que salió muy feliz con su peluca de afro. Ya iban a ser casi las cuatro de la mañana. Se subió la camioneta y se fue. ¿No se fueron en el baby? No, fíjate que todavía me dio yo una vuelta, ya no estaba ahí. Yo creo que la compañera de Luis Miguel le dijo, ¿quieres ir a bailar o quieres tu regalo? Y yo, no, pues vámonos por mi regalo, me imagino, ¿no? Yo habría hecho lo mismo, ¿no? Digo, yo habría hecho lo mismo. Entonces pues ya se fueron. Y digo, aquí lo interesante es que los medios en México pues estaban desgarrando las vestiduras, buscando a Luis Miguel allá en México y pues este cuate acá, solito. Acapulquito sin bronce. Como siempre, ¿no? Realmente comentamos en programas anteriores que ya retomó otra vez el venir a Acapulco, estar aquí de base porque están los conciertos en la Ciudad de México. Y te das cuenta que a pesar de que, bueno, ha estado en cualquier parte del mundo, y ya lo dijo en el concierto, su ciudad favorita, su lugar favorito para estar es Acapulco, ¿no? Y ayer lo vimos, trae otra actitud totalmente diferente, ya no es aquella de que llegaba a un lugar y casi quería correr a la gente, muy tranquilo. Pero ahorita trae tres o cuatro escoltas que no son mexicanos, son enormes, pero vienen lo que siempre hubiera sido, vienen haciendo su chamba, vienen transportándolo, apoyándolo, cuidándolo, no sé de qué, pero pues cuidándolo. Pero cuando la gente se le acerca no tienen un problema. Luis Miguel está muy amable, saludo a la gente. Y este, bueno, creo que ayer festejó su cumpleaños como siempre yo creo haber querido. Bien tranquilito, sin excesos, porque no se vio que saliera enfiestado ni nada. Entonces, bueno, ahí estuvo el buen Luis Miguel, que sigue aquí en Acapulco, y me imagino que de aquí volará otra vez a sus conciertos, mientras allá en otros lados están buscando. Y bueno, también mañana, siguiendo con la artisteada, pero cambiando de tema, mañana se presenta aquí en Acapulco la obra Las Arpías, que los comentarios es que es muy buena, y les decía el elenco, está bastante interesante ver en escena a Ninel Conde, Maribel Guardia, Gretel Valdés, Sherlyn, Sara Corrales, Victoria Rufo, Ana Patricia Rojo, Ariadne Díaz y más. Entonces creo que va a estar interesante. Sí, mañana, mañana se presentan y están todas en el escenario. Entonces ver diferentes estilos de actuación, diferentes estilos de figura. Pues digo, imagínate ver a una Ninel Conde actuando junto a Victoria Rufo, pues está medio raro, ¿no? Sí, sí, claro. Puedes decir, es muy buena actriz Victoria Rufo, Ninel no, pero ves a Ninel y dices, bueno, Victoria Rufo tampoco, ¿no? Entonces está interesante, va a estar buena la combinación y a ver qué tal, ¿no? Y ya por último, ayer hubo una reunión de cuates con los encargados del CRIT, del CRIT Guerrero, del teletón, le ofrecieron un desayuno para amigos y para medios de comunicación. Y realmente de repente vale la pena ver que hay instituciones como el CRIT, que a pesar de que buscan el apoyo económico al beneficio, también se dan el tiempo de agradecerle a las personas que los apoyan en esa labor que tienen bastante difícil de recaudar fondos. Entonces, bueno, ayer fue como un desayuno, pero más que desayuno con medios y con amigos, fue así de cuatachos. Bastante interesante la mañana. Saludos cordiales para mis amigos del CRIT, por cierto, ¿eh? También, efectivamente, son súper amigos. Sí, ahí andaba Pablo Mercado, el director, ahí andaban. Oye, ¿y qué show con la Atala Sarmiento que ya presentó en Televisa? Pues mira, con Atala es un rollo que... Atala dice que no le quisieron renovar el contrato bajo las condiciones que ella quería tener. Y TV Azteca dice que no, que ella fue la que se negó todo el momento a firmar. Y bueno, de repente resulta que no firma el contrato, hace un video diciendo que TV Azteca fue el que se portó mal. Después, Pati Chapoy sacó un video diciendo que no, que ella fue la que renunció. Pero dos semanas después la vemos en Televisa entrando al programa hoy. Entonces, pues ya uno no cree mucho, ¿no? Yo creo que Atala Sarmiento no necesita estar en hoy. Y yo creo que hoy no necesita Atala Sarmiento. Van a ser realmente, yo creo que van a echar a perder a Atala ahí. Y Atala va a echar a perder hoy. Porque Atala tiene una forma de hacer periodismo de espectáculos como muy rígida, muy de golpe. Y en hoy no, en hoy son totalmente rositas. Galilea Montijo no se quiere meter nunca en problemas. Igual Andréa Legarreta. Pero veremos a ver cómo se desarrolla. Estuvo como invitada en un programa. Las lenguas dicen que va a estar ahí. Pero vamos a esperar porque yo creo que Atala Sarmiento no es para estar en ese programa. Ya está mi querido Hansel Zárate. Amigos, amigas. No nos resta más que desearle de todo corazón que tenga usted un excelente, excelente fin de semana. Y pues desde luego invitarlo para que desde muy temprano adquiera Enfoque Diario, este periódico que trae sorpresas y que está cambiando la forma de hacer periodismo en Guerrero. Y desde luego a nosotros nos daría muchísimo gusto saludarlo. Y que nos vea desde luego y nos escuche el próximo lunes. Dios mediante. Como es costumbre nuestra, que Dios, que Dios nos bendiga a todos. Hasta lunes. Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.